Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX. En una final con gran cierre, las rayadas se coronaron como campeonas de la Liga MX Femenil. América se adelantó con gol de Sara Lubert, pero después Seopon Senwe empató para las locales. Fue hasta un penalti marcado en la última jugada que el Monterrey pudo empatar. Se fueron a la tanda de penaltis y ahí las águilas fallaron dos cobros para que las rayadas se quedaran con el tercer campeonato de su historia. La heroína de esta noche por todo lo que has hecho de Mazda, mi gana. ¿Cómo te sientes? Muy, muy feliz. Muy, muy feliz por el campeonato porque te juro que lo trabajamos. Lo trabajamos muchísimo por cada una de nosotras y que hoy se dio de esta manera, que nunca dejamos de luchar hasta el minuto 96, 97, no sé. Eso habla de la entrega del equipo, del sacrificio y que siempre creímos. Santiago Baños aceptó que la salida de Julián Quiñones de la América avanza. Están muy avanzadas las negociaciones, todavía no está nada cerrado y hasta que no esté firmado pues no se puede dar por hecho. Pero hay una oferta importante por el jugador y el jugador tiene una oferta muy llamativa en lo económico. Ahí vamos, dijo el directivo en Claro Sports. El director deportivo también habló sobre los que acusan de robo a la América. Me tiene sin cuidado que digan lo que quieran, en la América siempre es así. Cuando es en contra dicen, ay, es que es fútbol y nunca se habla de robos. Me tiene muy sin cuidado lo que diga la gente y la prensa. Cruz Azul fue un gran rival, hizo un gran torneo y una gran liguilla. La diferencia fue el gol que pudimos hacer, explicó Baños. Vuelve la Supercopa de la Liga MX. Con el América como campeón de campeones en automático, ahora las águilas jugarán por otro trofeo cuando se enfrenten el próximo 30 de junio a los Tigres por la Supercopa de la Liga en la ciudad de Los Ángeles. Solamente se ha jugado una edición anterior y Cruz Azul se la ganó al Atlas. La máquina está cerca de quedarse con uno de los más buscados del mercado. De acuerdo con César Luis Merlo, hay un acuerdo muy avanzado entre Cruz Azul y Mazatlán para el fichaje de Andrés Montaño. Los celestes van a comprar el pase y esto será oficial en los próximos días. Jesús Corona habría puesto freno a su decisión de retirarse y ahora buscaría mantenerse en activo al menos otro año más con los Xolos. Varios medios reportan que Corona quiere reencontrarse con Juan Carlos Osorio y por esa razón se mantendría jugando. Aún no hay nada oficial al respecto. Javier Aguirre no quiere estorbar al Jimmy en caso de aceptar trabajar para el tri. No me interesa hacerle sombra al Jimmy. Lo que quiero es devolverle al país lo que me ha dado y si algo le puedo aportar, lo que sea, lo haré. He hablado con la federación pero todavía no he tomado la decisión. Pase lo que pase con el Jimmy, el apoyo es incondicional y me puede llamar en cualquier momento. Dijo el ahora ex entrenador del Mallorca. La selección mexicana comienza a tomar forma. El tri informó a través de su sitio web que ya están en la convocatoria 21 de los 31 seleccionados llamados. Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Orbelín Pineda ya trabajan con el grupo, aunque aún no comparten imágenes de estos futbolistas. El próximo viernes México juega contra Bolivia. Pumas cambiará de escudo. El equipo universitario lanzó una convocatoria en sus redes sociales para que gente afiliada con la UNAM participe en la creación del nuevo escudo del equipo. Aunque, ojo, este solamente será de edición especial para festejar los 70 años de historia de los Aure Azules. Sebastián Abreu regresa al fútbol mexicano. El loco vuelve a nuestro país pero para ser entrenador. El uruguayo dirigirá a Dorados en la Liga de Expansión, club para el que formó parte hace varios años. Será el quinto equipo en su carrera como entrenador. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse al canal de MX. Yo soy Leslie y nos vemos pronto.